Hola, mi nombre es Alan Wagner, soy argentino, tengo 32 años, hace 13 años que compito a nivel profesional en golf. Esta semana jugamos el séptimo Pro-Am latinoamericano acá en Casa de Campo con unos muy buenos amigos mexicanos. Pasamos una semana increíble, la experiencia fue muy relajada, distinta a los torneos de profesionales que me toca jugar muy a menudo, así que lo disfruté muchísimo, el campo está en excelentes condiciones, lo disfrutamos aún más porque nos tocó jugar bien, tanto a ellos como a mí, salimos primeros empatados en la categoría general, así que la verdad que una experiencia maravillosa este Pro-Am, las condiciones de la cancha, la comida del hotel, la playa, la verdad que es un programa muy digno de venir a hacer.